Nos murieron de un aire, está aquí, déjame, no sé. Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar, decidamos nuestra suerte desde ella. Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar, decidamos nuestra suerte y que desde el sueño nos quiera. Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar. Yo te quiero, y tú me quieras, y nos queremos enamorar. Decidamos nuestra suerte desde ella. Yo te quiero, y tú me quieras, y nos queremos enamorar. Decidamos nuestra suerte, y desde preferencia lo puedes querer. Yo te quiero, y tú me quieras, y que desde sueños no puedes querer. ¡Gracias!